Vean mi pozolango, le pone más limoncito, le faltó. Ahora sí, atáscate mero pues, vean. Luego pone más chilito, chingue su madre el diablo, me vale que me dé pinche diarra explosiva. Ahí va, sin miedo al pinche éxito. Vean nomás. El pollito está bien suavecito, vean. Ahí está bien rico. No manches. Sigue nomás. Seguro. Vean. Y ya está.